El gobierno adjudicó, atención, 60,7 millones a la empresa que hizo el software a Begoña Gómez. Es que esto es increíble lo que le estamos leyendo. O sea, al final, Barrabés entra en el máster y le dan 20 millones. La tal Cristina esta que la ayuda, que era empleada de Moncloa, meten a la hermana como directora del máster. Y al que le hace el software, le chufan 60 millones de euros. Señor Gabriel Adajo, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches, amigos. Un saludo. Cuéntenos, cuéntenos. Pues efectivamente, como usted estaba introduciendo, en efecto, estamos hablando de más de 60 millones a la empresa que hizo el software a Begoña Gómez. Y estos contratos, pues fueron dos contratos bajo la batuta de José Luis Escrivá. Está el actual gobernador del Banco de España. Pero agárrese, don Jesús, porque esta empresa es Minsai, de la empresa que hizo el software. Y Minsai es una empresa de Indra. Otra vez tenemos a Indra, la famosa empresa que gestiona los votos de todos los españoles, elección tras elección. Y entonces, aquí se cierra un círculo bastante preocupante, porque Minsai, además, esta empresa que hizo el software a Begoña Gómez, repito, que se hizo con esos dos contratos por 60 millones de euros. Además, realmente, el concepto es de lo más baladí, ¿no? Porque es Servicio de Apoyo Técnico, Desarrollo y Mantenimiento del Sistema de Información de la Gerencia Informática. Es decir, es un apoyo técnico, sencillamente, 60 millones. Está totalmente fuera de mercado. Pero encima, que esta empresa, que no tenía casi contratos, que precisamente luego de apoyar la cátedra de Begoña Gómez, se haga con ese contrato millonario por un concepto realmente inexistente, pues nos hace sospechar, y sobre todo, don Jesús, que Minsai, además, es la empresa que gestionó las elecciones, tanto en Colombia como en Argentina. Y en Colombia, el Tribunal de Cundinamarca lo ha expulsado de los procesos electorales porque había un millón de votos del Pacto por la Izquierda que Minsai no pudo contestar de dónde la habían contabilizado. Así que es una empresa totalmente poco transparente. Y encima, Indra, que ya sabemos que tiene esa sentencia firme de la Audiencia Nacional, que la califica como una formadora de un cártel de la informática con el ánimo de estafar al Estado, pues realmente tenemos aquí, amigos, un escándalo sin precedentes con empresas claramente fraudulentas y claramente corruptas que perpetran esa corrupción. Y bueno, esto es una guinda más en el pastel. En el caso de Begoña Gómez, que realmente es escandaloso y esperemos que el juez Peinado llegue a la investigación hasta las últimas consecuencias, ¿no? Señor Araujo, es que estamos viendo que todo el que se acerca a Begoña Gómez recibe, barra vez, 20 millones, Hidalgo mil millones, esta empresa le hace el software y le dan 60 millones de euros. ¿Esto qué es? Cuéntenos, cuéntenos. Espere, porque además la funcionaria de Moncloa, que esta señora se llama Cristina Álvarez, es amiga personal de Begoña Gómez de hace 20 años. Es amiga personal. De hecho, esta está colocada allí dentro de Moncloa. Déjeme que le voy a decir exactamente lo que hace. Es directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. Es decir, esto es como ese esquema de Mota, que es el secretario del presidente, del director de la gerencia del departamento. Bueno, estos son subcargos que se crean. Son ad hoc, son chiringuitos. Y esta señora Cristina Álvarez, amiga de hace 20 años, la colocan en Moncloa y hace además de secretaria particular de Begoña, que esto es precisamente lo que está investigando el juez Peinado. Pero agárrese porque esta señora Cristina Álvarez es la compañera de Inmark, una consultora que también, una vez que coloniza la Moncloa, el señor Sánchez, inmediatamente también fue perceptora de, siendo contratos también, de lo más, digamos, diluidos, digamos, y bueno, y estos contratos se adjudicaron siendo Begoña Gómez accionista de esta empresa, Inmark. Esto es muy importante, Jesús, porque esto realmente sí que hay una incompatibilidad tremenda. O sea, es la mujer del presidente, accionista de una empresa que de repente es adjudicataria de unos contratos absolutamente jugosos. Así que esperemos que el juez Peinado investigue a todas estas personas, que también puede citar a Cristina Álvarez, que es esta funcionaria de Moncloa, porque ahí también hay una vertiente importante en el sentido de la instrumentalización de recursos públicos con fines privados. Señora Ojo, ¿sabe usted de quién era hermana Cristina Álvarez? Dígalo usted. ¿Sabes que la hermana de Cristina Álvarez era la coordinadora del Máster de la Complutense? Le ha faltado eso para ya tener a toda la familia. Todo, todo, todo. Aquí son todos cuñados, primos, están todos colocados. Sinceramente, de verdad le digo, y cuando digo colocados me refiero también a este vídeo que hemos presenciado hoy con Ramón Espinar diciendo que él había sido testigo en el Congreso de que ahí fluía la cocaína en los baños y todo esto, pues bueno, realmente es tremendo. Tenemos lo peor de la clase política a día de hoy cuando realmente necesitamos más talento, más responsabilidad, pues tenemos realmente una caterva de sinvergüenzas. Y esto realmente, en este caso, en el tema de la Dana, esta sinvergüenzonería realmente se ha cobrado la vida de muchísimas personas y por eso espero que esta sea la última vez que tengamos que sufrir a toda esta panda de sinvergüenzas, ¿no? Pues, don Gabriel, como siempre, un placer y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todos allí.